El ministro del interior José Serrano confirmó la operación de bandas dedicadas al narcotráfico con posibles nexos con el cartel de Sinaloa en el cantón Muisne. Estas declaraciones las dio durante la presentación de un nuevo cargamento de droga incautado en el sur de la provincia. Los tentáculos del narcotráfico transformaron a Muisne en el nuevo punto de acopio y distribución de alcaloide. La captura de cerca de media tonelada de cocaína en la comunidad de Daule lo confirma. El operativo se cumplió la madrugada del último viernes, dejando dos detenidos. En donde a través del plan de recompensas recibimos la información que cerca de 500 kilos de droga iban a ser traficados hacia algún otro país. En este operativo también han sido detenidas dos personas, una embarcación. Los paquetes de droga que tenían estampado el sello de un caballo permanecían al interior de una rústica vivienda, desde donde serían movilizados a un bote y llevados hasta alta mar. Tenemos ya información consistente alrededor de las bandas que están operando aquí en el tema de tráfico de drogas. Y por lo tanto vamos a poner a órdenes nuevamente de la función judicial este operativo también para que inmediatamente podamos determinar las vinculaciones que pudiesen existir con otras operaciones que antes también frustró ya nuestra policía. José Serrano, ministro del Interior, dejó en claro que están tras la pista de integrantes de las bandas narcodelictivas que estarían operando en esta región. E incluso se habló de la supuesta participación en este negocio ilícito de un presunto funcionario. Nosotros no descartamos que incluso algún ex funcionario o funcionario autoridad municipal o ex autoridad municipal esté vinculada a estos hechos. Nosotros estamos haciendo una investigación a fondo. El Ministerio del Interior y la Alta Cúpula Policial han puesto sus ojos en Muisne, puesto que en este poblado presuntamente estarían operando asociaciones narcodelictivas que tendrían vinculación con el cartel de Sinaloa en México. Con cámara de Daniel Pérez, Carlos Sosa Telecosta.